Él era de gran ciudad y ella del extra radio y se juraban siempre amor pedario, besos, chándal, bonos y canciones del barrio. Él repite la FP y ella aún no cobra el paro, se dedicaban todas las canciones de la radio, se los come la ansiedad si se quedan sin saldo. Y ve, que apenas queda nada que hacer, sentados en el banco de ayer, jugando a ver las horas correr. Y ve, que apenas queda nada que hacer, tendidos en la vía del trevé, contigo no me importa perder. Él era de gran ciudad y ella del extra radio y creen saberlo todo con tan solo veinte años, mientras suman las piedras en su propio tejado. Nunca la invito a bailar, ni la saco del barrio, con suerte sesión doble en un cine de verano y algún litro robado en un supermercado. Y ve, que apenas queda nada que hacer, sentados en el banco de ayer, jugando a ver las horas correr. Y ve, que apenas queda nada que hacer, sentados en la vía del trevé, contigo no me importa perder. Él era de gran ciudad y ella del extra radio.